Nosotros vemos que producto de la pandemia hay una actividad que si bien existía, pero se ha visto incrementada sustancialmente, que andan en motos, que andan en bicicleta y que permanentemente están arriesgando su vida. De acuerdo a lo que nos informan, esta comisión aproximadamente son como 4.000 en la provincia. Entonces lo hemos recibido, nos han planteado la inquietud de ver si podemos sacar una ley reglamentar el funcionamiento. Ya veníamos conversando con la comisión del sindicato de trabajadores del Iberi. Queremos hacer una ley de registro para que sepamos ponerle nombre y apellido a cada trabajador. Nosotros hemos sido recibidos por el vicegobernador Jaldo. Hemos venido a plantear tener un registro, es necesario para nuestra actividad. Hay alrededor de 4.000 trabajadores en nuestra provincia que aún no cuentan con un registro. La verdad que un día muy importante es el de hoy para que esta legislatura, que escuche a los trabajadores, a trabajadores que nos sentimos desprotegidos muchas veces y la verdad que para nosotros es un paso muy importante. Una vez más la legislatura se ha puesto a disposición de una actividad que todavía no tiene ningún tipo de reglamentación y nosotros conjuntamente con ellos, conjuntamente con los legisladores y fundamentalmente con los asesores legales y parlamentarios de la Cámara, vamos a hacer una norma que le pueda reglamentar el funcionamiento de esta actividad.